A las y los mexicanos que todos los días enfrentan la adversidad sin perder la sonrisa. Sabemos que el odio y el rencor nunca llevan a buen puerto. Entendemos que dividir, excluir y mentir no son el camino que debemos seguir. Estamos convencidas de que México tiene que volver a sonreír. Por eso hoy te invitamos a luchar contra el hartazgo. Armarnos de amor, de valentía, de fuerza, de risa y de sueños para darle vuelta a este mal momento. Para que México esté mejor, para que todas y todos estemos mejor, te invitamos a defender nuestro derecho a la alegría. Porque cuando todo parece querer borrarnos la sonrisa, la alegría se convierte en derecho. Porque frente a la desesperanza, la alegría se convierte en aspiración y anhelo. Porque en la alegría viven la paz, la justicia, el amor y la igualdad. Porque en la alegría habitan todos los derechos. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución. El derecho a la alegría es el derecho a la salud. A que no falte comida sobre la mesa y a que a todas y todos ganen lo justo. El derecho a la alegría es el derecho que tenemos todas las mujeres a caminar seguras por las calles. A vivir libres y sin miedo. El derecho a la alegría es el derecho de las niñas y niños a la felicidad. A crecer en paz, en un hogar digno, con una educación de calidad y accesible. El derecho a la alegría es el derecho a tener un mundo sano donde vivir. Es apostar por las energías limpias y reconciliarnos con la naturaleza. Proteger el agua que tomamos, el aire que respiramos y la tierra que nos da de comer es ir derecho a la alegría. El derecho a la alegría es el derecho a la libertad. A ser diferente, a pensar diferente y a amar sin límites ni restricciones. El derecho a la alegría es hacer valer todos nuestros derechos. A la seguridad, a la verdad y a la justicia. El derecho a la alegría es el derecho a disentir, a dialogar y a construir sin odios, sin rencores y sin persecuciones. El derecho a la alegría es el derecho a que en lo público prevalezcan la honradez, las ideas, las propuestas y la vocación de servir con bondad y desinterés. El derecho a la alegría es el derecho a poner un alto la resignación y asumir que hay otros caminos y que construir un México mejor es posible. El derecho a la alegría es el derecho al cambio, a buscar alternativas, a construir un presente distinto y pensar en un mejor futuro. La alegría es un derecho y un deber. La alegría es el camino para la reconciliación, la paz y la prosperidad. La alegría es causa, destino y bandera. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría